Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor, que poco duró conmigo tenerla Perdido en el alcohol, me paso las noches paseando botellas Ojalá que seguir y no te haga sufrir y te haga feliz No, no, ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor, que poco duró conmigo tenerla Perdido en el alcohol, me paso las noches paseando botellas Ojalá que seguir y no te haga sufrir, no, no, ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Eso CHM Studio TENTU Eltern Todo lo cierto Todo lo cierto es el que se parece que en